En el video de hoy, veremos este calvito Si chicos, en el video de hoy jugaremos el juego mas dificil de escalar Y bueno, nosotros somos este señor de aca, este calvito Que se ha quedado en el medio del oceano Y necesitamos escalar para poder ganar Asi que, supuestamente dicen que es el juego mas dificil Asi que bueno, vamos a verlo Aqui estamos escalando y bueno, aqui estamos como Tarzan Perfecto, seguimos escalando A ver, no lo veo tan dificil Lo dificil son los mandos, ya que lo tengo que hacer con el raton Cada click es una mano, un agarre Asi que lo veo un poco dificil A ver, ey miren, miren, miren Ok, no esta tan dificil Ok, las piedras verdes me resbalan Vamos a agarrar aca, dios mio santo A ver, uy, 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 a ver, perfecto Ok, no esta, ay, ay, ay No esta tan dificil amigos Ok, ok, perfecto, voy a agarrarme de aca Perfectisimo, nos agarramos de aca Y, ay, necesitamos llegar alla Será que si llegamos o no A ver, eh, me puedo lanzar asi Miren como Como me tambaleo amigos A ver, yo voy a acercarme un poco Ok, aqui si puedo llegar Eh, estas piedras resbalan Fijense en mi mano, miren como resbala Yo intento agarrarme, pero no, resbala Necesitamos piedras que esten secas Asi que bueno, necesitamos agarrar esa piedra Pero esta dificil Ok, necesitamos colocar nuestra mano derecha aca Y nos agarramos Perfecto Ok, uy, 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 uy Ok, 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 ok Agarramos arriba Necesitamos arriba Ok, agarramos arriba Me imagino que necesito Agarrar esta rama Ok, en la rama La rama si nos sujeta Ok, perfecto Ay, 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 esta rama esta que se rompe Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ok, necesito agarrar esta piedra Vamos a ver si podemos subir No, 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 no Amigos, agarrate de algo, agarrate de algo Ay, 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 ay ¡Uy, Dios mío, está difícil! Ya que el ratón es quien hace el agarre de las manos de ese señor. Ok, perfecto. Vamos a agarrarnos acá. Necesitamos agarrarnos de este tronco. Ok, perfecto. Al agarrarnos de este tronco, estamos bien. Ok, ahora necesitamos subir justo esta piedra. Vamos a ver si podemos subir. ¡Uy! Ya nos pudimos subir. ¡Uy! Ya llevamos... No llevamos casi nada y ya estoy cansado. Mis manos están cansadas, pero mis manos de verdad... A ver, ¿qué debo hacer aquí? No lo sé. ¿Será que sí llegamos? No sé, yo creo que no llegamos. Estoy como bailando. A ver, si me agarro de acá... ¡Ay, ay, ay, ay! Me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer. ¡No, no, 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 no! A ver, agarrate, amigo, agarrate. Eso está muy difícil. Vamos a ver. Ok, ¿y a dónde tengo que ir? Porque realmente no sé. Porque aquí están las ramas, ¿no? Pero realmente no sé si debo ir a otro lugar. A ver, por allá no hay nada. ¡Ay, no! Me he caído, amigos. ¿Y cómo nadamos? ¡Woohoo! ¿Por qué nadamos así? Ok, cámara rápida subiendo hasta donde estamos. Ok, nos hemos agarrado de esta piedra y... ¡Oh! Lo estamos logrando, lo estamos logrando. Ok, ¿qué es esto? Uy, uy, uy. Nos estamos arrastrando. La física de este juego está increíble. Ok, me imagino que me tengo que agarrar de la parte de arriba de esta cosa de luz. Ok, sí, me agarré, me agarré. Ok, voy a sujetarme mejor para estar más tranquilos. Y aquí hay una cosa de gasolina. No sé qué hace una cosa de gasolina aquí. Al parecer se cayó un avión. Nos caímos de un avión. Y bueno... ¡Ay, ay, ay! Me voy a caer. Miren, me estoy rivalando, me estoy rivalando. Uy, me agarró de la piedra, que es lo que está más seguro. Uy, amigos, este juego hace que te doran las manos. Es que literal, estás sufriendo el muñeco y estás sufriendo tú. Ok, necesitamos agarrar el borde. Uy, uy, uy. Y necesitamos llegar hasta esta madera, pero está difícil. Ok, nos agarramos de acá. Perfectísimo. Y seguimos subiendo. ¡Wow, wow, wow! Eso está increíble. Ok, yo creo que las plantas hacen que si nos agarremos y nos sujetemos. Ok, perfecto. Nos estamos agarrando bien. Creo que si nos agarramos de acá, podemos llegar acá. Perfecto. Y ya cuando estamos en roca normal, estamos tranquilos. Ok, voy a agarrarme acá y vemos un pedazo de carretera. ¿Qué hace un pedazo de carretera acá? ¿Y ahora dónde tengo que ir? No lo sé. Ok, bueno, amigos, yo me voy a lanzar para ver a dónde me lleva. ¡Uy, uy, uy! ¡Miren! ¡Wow! Sobrevivimos, pero de chiripiol, ¿qué hay aquí? ¿Un dinosaurio? Dios mío, T-Rex llegó aquí. Y no pude escalar, murió. Ok, perfecto. Ay, miren. Hay algo radioactivo acá. Creo que debo subir allá, ¿no? Por lo que veo, debo subir allá. Me tengo que lanzar, pero... ¡Uy, Dios mío! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Eso, amigos! ¡Me he caído! ¡Nadamos! ¡Vamos! ¡Segundo intento! ¡Uy, nos agarramos, nos agarramos! ¡Wow! No sé ni cómo me agarré. Ok, creo que estas rocas... Estas rocas negras no puedo agarrarlas. A ver. No, no puedo agarrarlas. Son como un obstáculo. A ver. ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Amigos, estoy colgando. ¡No! ¡Me un hilo! ¡No! ¡Nadamos! Chicos, todo para volver a la civilización. ¡Dios mío! Ok, nuevamente estamos aquí en este obstáculo, que creo que es uno de los más difíciles. Porque si nos agarramos mal, pues bueno, ya saben qué pasa, ¿no? Nos vamos, pero para el agua. Ok, ¿aquí llegamos? ¡Uy, creo que sí! ¡Lo agarramos, lo agarramos! ¡Vamos, subamos, subamos! ¡Lo estamos haciendo! ¡Sí! Ok, tenemos que subir. ¡Wow, wow! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok, veo un árbol. Tenemos que escalar este árbol, creo. Ok, escalamos este árbol. Dios mío, me siento Tarzán. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ok, escalamos esto. Ok, ¿es posible llegar hasta este árbol? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, amigos, eso está muy difícil! Volvemos a subir acá al árbol de la vida. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Ok, voy a subir con mucho cuidado. Y en la punta subida ya... ¡Ay, no, 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 no! ¡Otra vez! Ok, amigos, vamos con el último intento. Lo vamos a hacer con mucha calma. Mucha precaución. Uy, uy, uy. Este árbol está peligrosísimo. Ok, suena como si se va a romper realmente. Yo necesito agarrarme de esta punta de acá con mucho cuidado, amigos. Ok, ya me agarré esta punta, me agarré esta punta. ¿Será que sí llegamos? Ok, nos agarramos de esta puntita y con esta mano esta. Vamos, a la una, a las dos y a las tres. ¡Wow, wow, wow! ¡Lo hicimos, lo hicimos! Y agarramos acá. Uy, eso está muy complicado. Eso está, pero recontra que complicado. Aquí nos agarramos de acá. De acá. Perfecto. Y aquí. ¡Uy! ¿Qué es esto? Ok, veo otra agua. ¡Ve otra agua! ¿Qué es esa agua? No sé. Yo creo que en el modo también, nosotros creo que nos resbalamos. A ver, ¿podemos caer en esta agua? A ver, yo creo que sí. A ver, a ver, a ver. ¡Wow! Como que pasamos del nivel, ¿no? Yo creo. Pues bueno, vamos a nadar como una bailarina de balear. ¡Uhú! Hemos pasado el primer nivel épico. Ok, perfecto. Ahora, vamos a ver. La idea es no caernos al primer nivel, ¿no? Ya vamos por el segundo nivel, así que creo que lo estamos haciendo increíble. Uy, esto está peligroso, ¿no? Porque si nos caemos para acá abajo, ya saben qué va a pasar. Yo me voy a agarrar acá. Hay que agarrarse justo en la puntita. Para poder agarrar las plantas. De las plantas acá. Uy, eso está difícil. Eso está difícil. Uy, esto es un río, ¿no? Y nos agarramos de esta planta. Y de esta planta tenemos que subir. Está complicado. Pero no es imposible. ¡Vamos! ¡Ay, no! Me caí al agua. Bueno, gracias a Dios caemos en este nivel. Que es como una cascada. ¿Cuántos niveles tendrá este juego? No lo sé. Pero de verdad que está súper épico. Súper increíble. Y de verdad que la física me gusta mucho. Eh, porque realmente me duelen los dedos. Como si yo realmente estuviera escalando. Así que el juego está muy bien hecho. Pero, ¿será que podemos llegar allá? ¿Ustedes qué opinan? ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, me caí nuevamente! Ok, perfecto. Eh, vamos a subir otra vez por acá. Ok. Agarramos esta puntita acá. Agarramos esta plantita. Agarramos esto. ¿Sí se fijaron que el moho verde no nos deja subir, no? Ok. Agarramos esta planta. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esta planta de acá nos haga subir hasta allá? Yo no sé. Ok, amigos. Uno, dos, tres. ¡Uy! Pero casi, casi. ¡Ay, casi, amigos! Esto está complicadísimo. Yo no sé si es que tenga que ir para acá. ¿Ustedes creen que ya...? ¡Ay! Yo creo que sí tengo que ir para allá, amigos. La verdad, sí creo que tengo que ir para allá. Así que vamos a intentarlo. Ok, lo vamos a intentar. Me encanta el sonido de la cascada. Me encanta. Me da ganas de hacer del número uno. Ok, perfecto. Aquí, eh, yo creo que no... Ay, ay, ay. Nos debemos agarrar justo acá. De acá a la plantita. De la plantita a la... Ay, ay, ay. A la roquita. Ok, lo verde nos hace resbalar un montón, ¿no? Ok, vamos a acercarnos un poco más. Para poder agarrar la planta bien. Y esta planta tenemos que irnos para allá. Ok, ¿ustedes creen que...? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Sí, 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 nos pudimos agarrar. Nos pudimos agarrar. Ok, perfecto. ¡Uy! Nos agarramos de esta planta. Y ahora de esta planta. ¿Y ahora? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Qué locura! A ver. ¡Uy, uy, uy! Estas son rocas. ¡Uy, no, no, no! Nos vamos a caer, nos vamos a caer. Aquí nos podemos agarrar acá. Y de esta nos podemos agarrar acá. Estas rocas ya están muy mojadas. Y debe ser muy difícil... ¡Ay, ay, ay! Agarrarnos. ¡Ay! Uy, chicos, casi nos caímos. Casi nos caímos. Vamos a agarrarnos de esta. De esta. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Perfecto. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¿Pero qué es esto? Esto está complicadísimo. Ok, nos volvemos a venir para acá. Y nos agarramos de la plantita. ¡Me duelen los dedos, amigos! ¡Me duelen los dedos como si yo por un escalador, de verdad! Ok, lo volvemos a... ¡Ay, ay, ay! Lo volvemos a intentar. Está súper complicado esta parte. Ok, creo que debemos hacerlo con mucho, pero que mucho cuidado. Creo que aquí lo podemos agarrar. Vamos a agarrarnos de un poquito más arriba. Para tener más agarre. Y yo creería que justo... ¡Ay, ay, ay! Nos agarramos, nos agarramos. ¡Ay, ay, ay, ay! Amigos, estamos a verlo colgando de la piedrita. ¡Ay, ay, ay, amigos! Vamos. ¡Uy, uy, uy! Tengo miedo, tengo miedo. ¡Vamos! ¡Wow! Y aquí escalamos como Tarzán. ¿Para dónde? ¿No el presentimiento de que si me caigo ya no voy a caer? ¿En dónde? ¡Ay, ay, ay, ay! En dónde estaba. ¡Ay, ay, ay! Esta cosa se va a caer. Esta cosa se va a caer. ¿Para dónde tenemos que ir? Creo que tenemos que ir para allá. ¡Uy! ¡Qué horrible esto! Me voy a agarrar de acá. Y de acá, acá. ¿Y aquí qué debo hacer? ¿Para que estas plantas me puedo agarrar de acá? ¿No? ¡No, no, 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 chicos. Casi me caigo, casi me caigo, casi me caigo. ¡No, no, 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 no! Si me caía, ya saben qué pasaba, ¿no? Pues bueno, voy a intentar y arriesgar todo. Porque si no el video va a ser eterno. Ok, voy a arriesgar todo, amigos. Voy a arriesgar todo. Vamos a hacerlo de vida o muerte. Entonces, vamos a bajar acá. Y aquí nos subimos acá. Necesitamos regresar acá hasta lo más pronto posible. Vamos, saltamos. ¡No! ¡No, amigos, Efe! ¡No, amigos! ¡Me caí, me caí todo! Amigos, he empezado a ganar Una música triste Mientras bailamos Bueno, miren, hasta aquí el video Y si quieres que llegue hasta otro nivel Y bueno, chicos Chaito, chaito, dijo Mochito